Atención jugadores, prepárate para conocer los mejores juegos shooter para tu Nintendo Switch. Destacar que los juegos que aparecen en este video son solo una selección propia, y que si este video tiene cierto interés, habrá una segunda parte en el futuro. Ahora sí, comencemos. Sniper Elite 4 Es un juego de disparos táctico en tercera persona desarrollado por Rebellion, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, los jugadores asumen el papel de un francotirador aliado en misiones encubiertas en Italia. El juego destaca por sus gráficos detallados, mapas expansivos y la característica Cámara de Muerte en Rayos X. Con opciones de cooperativo y multijugador en línea, ofrece una experiencia estratégica y emocionante que podrás llevarte a todos lados. Podrás encontrarlo tanto en formato físico como digital en la eShop. Superhot Es un innovador juego de disparos en primera persona donde el tiempo solo avanza cuando te mueves. Esta mecánica única, ofrece una experiencia estratégica, obligando a los jugadores a planificar cada movimiento y disparo. Con gráficos minimalistas y una narrativa intrigante, Superhot desafía las convenciones del género FPS. Adaptado para la Switch, permite disfrutar de su jugabilidad única en cualquier lugar. Podrás encontrarlo en formato digital en la eShop. Call of Juarez Gunslinger Es un juego de disparos en primera persona ambientado en el Viejo Oeste. Los jugadores siguen la historia de Silas Greaves, un cazarrecompensas en busca de justicia. Con un estilo gráfico de cómic y una narrativa envolvente, el juego ofrece acción intensa y tiroteos dinámicos, que combina su emocionante jugabilidad con la conveniencia de jugar en cualquier lugar. Podrás encontrarlo en formato digital en la eShop. Splatoon 3 Es un vibrante juego de disparos en tercera persona, que enfrenta a equipos de Inklings y Octolinks en batallas de pintura. Ofrece nuevos mapas, armas y habilidades, junto con un modo historia ampliado. Los jugadores pueden disfrutar de combates multijugador en línea, donde la estrategia y la velocidad son clave. Con gráficos coloridos y una jugabilidad dinámica, Splatoon 3 brinda una experiencia fresca y divertida para todos. Podrás encontrarlo tanto en formato físico como digital en la eShop. El siguiente videojuego es uno de los mejores shooters de Nintendo Switch. Doom Eternal Es un frenético juego de disparos en primera persona desarrollado por id Software. Encarnarás al Doomslayer, combatiendo hordas de demonios a través de diversos y detallados entornos infernales. Con gráficos impresionantes y una jugabilidad rápida y fluida, el juego ofrece una experiencia intensa tanto en modo campaña como en multijugador. Disfrutar de su acción desenfrenada en cualquier lugar gracias a su portabilidad. Sin duda es todo un logro técnico en esta consola. Podrás encontrarlo en formato digital en la eShop. Y bien, ¿Qué opinas de estos juegos shooter de Nintendo Switch? ¿Conoces alguno más? Déjalo en los comentarios que te estaré leyendo. Gracias por llegar hasta el final. Y ya sabes lo que toca. Dale like, suscríbete y comparte este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y comparte este video!